¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo al canal y a un nuevo vídeo de libros. Hoy os traigo un book haul de estos últimos meses. Tengo bastante cosa por enseñaros. Tenemos algunos libros, pero la gran mayoría son mangas con una cosa muy especial que estoy súper, súper emocionada porque me ha llegado también hace súper poco y es como... A ver, ¿por dónde empezamos? Es que, literal, tengo como dos torreones así por enseñaros y la cosa especial. Vamos a empezar con los libros. Venga, vamos a empezar con los libros porque hay algunos que ya os los he enseñado en otro vídeo, pero os los enseño aquí también. Básicamente son dos colecciones, dos sagas. Yo, hace mucho tiempo, empecé a coleccionar Trono de Cristal en la edición española, ¿vale? Como sabréis, porque creo que os lo dije bastante, no me gustaba nada la traducción al español, pero me daba toque no tener la colección completa. Así que este año decidí cazar los dos únicos libros que me faltaban, que eran Torre del Alba y Reino de Cenizas. En esta edición, que es preciosa, no sé si yo soy la única, pero a mí no me gusta nada la nueva que han hecho ahora. Esta, o sea, así, o sea, adoro, adoro. Lo único que esto... O sea, aparte de que es el libro que menos me gusta de la saga, porque sí, sabemos que tengo mucha manía a Chaol, Chaol, Caol, o como narices lo pronunciéis, yo este es como el chain. Yo lo llamo Chaol, porque es que me cae Chaol, que muchas veces mi mente dice Charol. Una de las cosas que me da mucha rabia es que este lo he tenido que coger de los últimos que encontré, que como podéis ver no es de Alfaguara, es de otra editorial. ¿Creo que es Hidro? Sí. Cosa que me da mucho toque, porque obviamente se ve que es como súper distinto. Aparte de que el libro en sí ya es como... O sea, un poco dentro de la saga, de que es un libro un poco raro dentro de la saga, es diferente el punto de perspectiva, etcétera, etcétera. Me da mucho toque porque es más alto. Pero bueno, yo tenía que tenerlos todos, ya la tenemos completa. No descarto en su momento si sacan alguna colección así, de coleccionista tapadura en inglés. Repetir y comprármelos, porque en inglés es como me los he leído las últimas veces y... Adoro. Pero bueno, era uno de mis grandes pendientes, así que ya está, fuera. Me he quitado ese peso de encima. Y la siguiente... Estoy enamorada y obsesionada con esta saga. O sea, me volví a enganchar a la lectura a mediados de este año gracias a Elizabeth Lim. Esta es la saga de Six Crimson Cranes y Herrarian Curse, que es como una precuela. O sea, esto va, en verdad, va así. Me da un poco de toque no haber conseguido el primero de esta edición en tapadura, no lo he encontrado a ningún lado. Pero es que... Precioso. Precioso. Hay otra edición que también es súper bonita, con otro tipo de ilustración, pero a mí es que me gustaba esta. O sea, es preciosa. Preciosa, preciosa. Y esta ha sido una de estas sagas que me he leído en ebook y me ha enamorado tanto, me ha gustado tanto, que he decidido comprarme los libros en físico para tenerlos en mi estantería. Porque flipante. O sea, tengo pendiente más libros de esta autora y tengo muchas ganas de leerlos porque estos me han encantado. Esto sería en cuanto a libros. Como sabéis, soy muy friki fan de One Piece. Estoy ahora haciendo la colección americana de los mangas, ya los tengo casi todos. La cosa es que he descubierto que hay novelas de One Piece. Y he pecado. O sea, esto va entre medias porque en verdad son novelas de historias mangas, ¿vale? Creo que tengo todas las que están publicadas. Por un lado tenemos la de Ace, que esto tengo la versión manga también, pero es que Ace es uno de mis personajes favoritos. Y esto es básicamente novela, literal, escrita. Con un de esto de... un tamaño de letra muy grande, hay que decirlo. Pero este es la historia del comienzo de Ace. Que adoro este tipo de portadas, que quedan súper chulas así. Tenemos este, que es la historia de Ace. Luego tenemos este, que son las historias de la banda El Sombrero de Paja. Con esta portada así tan chuli. Estas son historietas random. Lo mismo, tamaño de letra gigantesco. Pero... guay. De estos aún no me he leído ninguno. Luego tenemos este aquí, que es el de Heroines. Que básicamente trata sobre los personajes femeninos de la historia. Y detalle, cosas que me encantan de este tipo de ediciones. Que incluyen así algunas páginas en color. Y alguna ilustración por medio también. He visto a Nami. He visto a Nami. ¿Dónde está Nami? He visto a Nami. En fin. Esta, pero esta es la que también me hace mucha ilusión. Porque esta es otra de mis favoritos. De los personajes favoritos de... De One Piece. Que es Law. Y esta novela es sobre él. Así que también tengo muchas ganas de leérmelo. Lo sé. O sea, estoy on fire con que saquen libros de One Piece. O sea, estoy obsesionada con el manga y con el anime. Y ya encima me hacen libros. Como... Feliz. Yo, yo... Feliz. Vale, ahora pasemos a hablar de los últimos mangas que he comprado. He comprado otras cosas. He redescubierto mangas. Porque antes de empaquetar mi vida estaba también haciendo como mucha caza de cositas de segunda mano. Así que veréis en el wrap up de septiembre que he estado leyendo mucho nuevas historias o primeros tomos que ya tenía comprados desde hace bastante. Pero una de las historias que es que no podía no tener es el que os comento de Ace. Que también está... Es el episodio A. Que es básicamente esta edición. Me flipa cuando hacen estas portadas así, tío. Es súper guay. Adoro. Adoro. O sea, adoro. O sea, este está basado en One Piece. ¿Vale? El guión es de Ryo Ishiyama. Y luego el dibujo es de Boychi. Que no sé si por el estilo lo reconocéis. Que es el de Doctor Stone. Es brutal. Me gusta mucho, mucho como dibuja este hombre. O sea, a raíz de haberme leído este, me están entrando ganas de comprarme Doctor Stone. Que Doctor Stone he visto parte del anime. Muy guay. O sea, precioso. Precioso, precioso. Precioso. Y es que es Ace. Es que Ace está mi corazoncito. Mi corazoncito. Mi corazoncito es Ace, Zoro, Lo. Luffy también porque me encanta. Pero muy guay. Si os mola One Piece. Si os gusta ir conociendo más cositas y tal. Estos son solo dos tomos. Y ya os digo, vale mucho la pena porque el dibujo es espectacular. Colección que he terminado. Tenía el primero de esto que os digo que tenía comprado. De cuando a veces hago compras por Wallapop. Y veo que hay algún manga así que me mola. Y le pido uno más extra. Pues cae. Tenía el primero de Anohana. Y me compré el segundo y el tercero. Ha sido una historia que al principio me costó un poco. Porque es así como un poco de fantasmillas y tal. Pero es muy cute. Mola mucho el tema de cómo trata la relación de amistad. Con el paso del tiempo. El dibujo también me gustó mucho. Es una serie muy cortita. Son solo tres tomos. Así que dije, vamos a darle una oportunidad. Y me leí el primero y me compré el segundo y el tercero. Porque la verdad es que me gustó. Así que esta ha sido otra de las compritas. Que además es como check completada. ¿Por qué soy tan friki? No lo sé. Colección que he decidido continuar también. Porque aún me leí el primero. Que es de estos que tenía como varios por empezar. De esto de compritas de segunda mano. Y me ha flipado. Y de hecho está en mi lista para este mes comprarme el segundo y el tercero y el cuarto. Que es el monstruo de al lado. Es súper cute. Y los dibujos, el estilo también me encanta. Y aparte es de estas que a veces son tontines. Y o sea, me da la risa. Yo es que tengo un humor muy fácil, ¿vale? Pero es muy, muy, muy cookie. Muy cookie. Y no pensaba que me fuera a gustar tanto este, la verdad. Pero me ha enganchado. Me ha enganchado. Entonces me compré el segundo. Y ya os digo, voy a ir comprando. Creo que son 14 o 15 tomos esta colección. Ahora no me acuerdo bien. Vale, ahora me quedan dos... Ah, tres. Tres con la cosita especial. Vale, voy a enseñaros este que es un tomo único. Yo, sabéis que me gustan mucho los tomos grandes. Los Kansenban, las ediciones integrales. Y ahora mismo estoy haciendo dos colecciones así un poco especiales. Por un lado la de Norma Editorial que están haciendo reedición de clásicos versión manga. Y luego Disney que está sacando algunos de sus clásicos también en manga. Que me sé la historia de Peapa. Sí. Que me he visto la película 30.000 veces. Sí. O sea, ¿cómo no voy yo a tener el manga de una de mis pelis favoritas de Disney? Que es La Bella y la Bestia. Me encanta. O sea, ver estas adaptaciones, aunque sea la misma historia, me da igual. Es que me flipa. Y es para mí súper entretenido volverme a leer. El dibujo, la verdad... O sea, mira esta bestia. Está muy humanizada esta bestia. Pero... In love. In love con esto. O sea, in love. In love. Disney, muchas gracias. Gracias. Soy una friki. Una friki de cuidado. Vale. Antes de enseñaros el especial voy a hablaros de una colección que he decidido empezar. Aunque es una colección larga. Que últimamente no sé por qué me cuestan un poco más las colecciones largas. Pero que es una de mis eternas pendientes. Porque ya sabéis que hay algunas autoras de las que aspiro a tener todas sus obras. Como son, por ejemplo, Las Clans. Como son, por ejemplo, Yoko Kamio. Que tengo aquí Hanna Yoridango. En Aiyazawa. Que es la autora de Nana. Y la que está siempre aquí en mi corazoncito. Porque es mi historia favorita. Porque es con lo que empecé en este mundillo. Que es Inuyasha. Estoy hablando de Romiko Takahashi. De esta autora tengo bastantes tomos. Tengo bastantes historias de las cortas. Estoy haciendo ahora las versiones Kanzenban. Las grandes. De Ranma. Mezoni Koku. Y quiero hacer Lamu también. Sí, también estoy haciendo Yashahime. Pero hay especialmente dos colecciones. Que las tengo un poco en pausa. Porque son bastante largas. Por un lado tenemos Mao. Y por otro lado tenemos Rinne. Esto es una de estas de segunda mano. Que estaba en un pack. Que compré de manga sauna de esto. Y de hecho me lo regaló. Y esta al final he decidido hacerla. Tengo el segundo. Me quiero comprar el primero. Digamos, versión decente. Esta es una de estas versiones. Esto no es una pegatina. Está aquí imprimido. De las que es como para que te los empieces. Se las hacen como más sencillas. El papel no es tan bueno. Etcétera. Pero, curiosamente. Esta fue la historia que me estuve leyendo. Cuando estuve en el museo del manga en Kyoto. Y me leí creo que los tres primeros tomos. Es que es el humor de Romiko Takahashi. Es que es el dibujo. Son los personajes de ella. Adoro. Adoro. O sea, es que siempre me hace reír mucho esta mujer. Entonces, bueno. Este mes me he comprado el segundo. Y voy a ir haciendo esta colección también. Que irá en la estantería de Romiko Takahashi. Con los mangas de Inuyasha. Y las otras historias que voy haciendo. Este también era uno de mis pendientes. Pero a veces algunas de estas series. Sobre todo las que son así más largas. Y que me cuesta un poco más empezarlas. Intento cazar. Aunque sean, yo que sé. Los primeros siete, ocho. Diez tomos de segunda mano. Porque te salen más a cuenta. Y porque es como que ya tienes un cojín. Que ya es como con lo que empiezas. Y ahora os voy a enseñar la cosita especial. La cosita especial tiene su historia. ¿Vale? Porque es una historia que he ido ignorando bastante. Lo ha petado muchísimo los últimos años. Y estoy hablando de Demon Slayer. Kimetsu no Yaiba. Guardianes de la noche. Guardian Slany. Hace ya bastante. En un momento me empecé el anime. Pero no me enganché. Sobre todo porque me parecía como que iba a ser súper oscura. Es que el primer capítulo, tío. Es como... ¡Wow! Hasta que ahora, recientemente, en agosto creo que, dije, va. Necesitaba algo así para ver mientras comía. Dije, un anime así fácil. Venga, me voy a ver. Kimetsu no Yaiba otra vez. Y... O sea, que me he tragado todo el anime que está... O sea, obsesionada. Estoy obsesionada. O sea, adoro. Adoro. Y no sé que es mi favorito. Lo siento. O sea, en basic. Pero... O sea, me he reído tanto. Hay tantos momentos así de... Ya os lo he dicho. Mi humor es fácil. Entonces, el anime no está terminado. Pero el manga sí. Y es una colección que no es extremadamente larga. Son 23 tomos. Entonces, yo estuve buscando. A ver si había Voxet en español. Como siempre, aquí no nos editan estas cosas. Pero... ¿Qué encontró Chris? De verdad. O sea, es que estas cosas me hacen tan feliz. Es precioso. Es el Complete Voxet. Con los 23 tomos. Y, bueno, algunas cositas extra. Yo adoro lo de las cajas. Porque luego las voy poniendo todas encima de la... De la librería. Lo que me gusta de los Voxets. Es que lo pagas una vez. Y ya la tienes entera. O al menos tienes un super cacho de la colección. Y... Estuve ahorrando. Y es que... Estaba en la wishlist. Y al final me lo he cogido. Obviamente, es de Beath Media. Que es la editorial americana. O sea, estos están en inglés. Es el mismo tipo de edición que los cómics que estoy haciendo de One Piece. De hecho, Haikyuu también la quiero hacer así. En inglés. Y In Love. In Love, In Love. De hecho, o sea, es que... Cuando me acabo de leer los pendientes que tengo de mangas ahora así sueltos. Empezaré con esta. Y creo que me la voy a acabar leyendo del tirón. Porque tengo... En el anime me quedé muy mal. Y dije... Me lo tengo que leer. Me lo tengo que leer. Pero es que podemos apreciar. Es que es preciosa la caja. O sea... Ay, Tanjiro. Si me tengo que quejar de algo. Es que mi querido Rengoku. Está mirando para otro lado. Pero... Adoro. Es que adoro. Es que ha sido muy, muy, muy divertida de ver. Y tengo ganas... O sea, me la voy a volver a leer entera. O sea, no voy a continuar por donde va el anime. Sino que me la voy a leer de pe a pa. Porque luego en el manga siempre hay cositas más detalladas, etcétera. Y... Chicos, que... No... Que... Que soy feliz con estas cosas. ¿Qué queréis? ¿Que tengo 32 años? Sí, pero... Ah... De hecho... Apreciad. La caca de la lara. En fin. Estas han sido las últimas compras de estos últimos meses. Ya os iré haciendo updates. De hecho, igual os hago un vídeo enseñándoos todas las colecciones. Enseñando las colecciones que quiero terminar. Las que quiero hacer. Porque cuando monté todas las librerías. Hice un poco de inventario. De todo. Porque claro, había cosas que no veía desde que estaban en el rastero. Y que no sabía por qué tomo iba, etcétera. Hay cosas que me han desaparecido. Me falta un tomo de Hanna Yoridango. Me falta el 10. Es como... What? También me faltaba uno de los tomos grandes de Inuyasha. A veces pasa. A veces pasa. Pero bueno. Sí. Esto. Si no me seguís en Goodreads o en Wacom. Que es la app que utilizo para llevar el registro de todo esto. Y las lecturas y tal. Lo tenéis abajo en los enlaces en la cajita de información. Y creo que... Eso sería... Ya está pro, ¿no? Ya hay bastante, Cris. Ya está. Sí, porque no tengo nada más que enseñaros de compras. Pero bueno. Yo sabéis que esto me da la vida. O sea, es lo que me gusta coleccionar. Y en fin. Que espero que os haya gustado el vídeo. Como siempre aprovecho para darles las gracias a todos mis Patreons. Muchas, muchas gracias por seguir aquí un mes más. Por todas vuestras sugerencias. Por todo vuestro cariño. Por todos los comentarios. En los weeklies, etc. Os recuerdo que os podéis suscribir a Patreon ahora gratis también. Que es un poco... Tenéis algunos posts. Y algunas cositas en exclusiva. Si estáis suscritos ahí como miembro gratuitos también. Y así os entráis de todas las novedades, etc. Pero sí. Esto sería todo por este super book haul. Manga haul. Poco a poco voy completando colecciones. Ya tengo una wishlist muy grande. Porque sí, porque soy así. De hecho, voy a necesitar otra librería dentro de poco. No sé dónde la voy a meter. Pero bueno. Que espero que os haya gustado mucho, mucho este vídeo. Recomendadme series. Recomendadme mangas. Lo que sea. Abajo, por favor. Ya sabéis que todas las recomendaciones os las leo. Me las apunto. Y luego voy probando cosas nuevas. En fin. Que muchas gracias por estar aquí. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Y nos vemos en el próximo. Adiós. 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 Adiós.